1, 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 1 1, 2 2, 1 1, 3, 4 1, 2, 3 Bien, uno, no en el medio, no en el medio, no en el medio, no en el medio, tres, seis, fuera, dale, uno, dos, tres, tres, uno, cuatro, dos, tres, ahí voy, salgo ya, diez minutos, un poquito más, uno, tres, un poquito más, un poquito más. Gracias.